¡Viva! 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 Y esto es Inter de Milán contra Real Madrid. Saludos para todos cordiales. Vamos a traer los detalles de este partido que puede ser vibrante junto con Luis García. Yo soy Cristian Martinoli. Vamos a traer los detalles de este partido que puede ser vibrante. Es alguien que puede liquidar fácilmente a sus oponentes. Cuando se encuentra en esa posición parece tener el tiempo del mundo para hacer cosas buenas. Marcelo. Di María. La patea hacia adelante. ¡Está muy buena! Han dominado el balón y el momento pero no logran generar oportunidades. ¡Qué buena salida! ¡Palacio! Ahora buscan meter el balón. Tiro libre por falta B. ¡Palacio! Tiro libre desde una posición abierta. No esperaba que tuviera esta puntería desde tan lejos. Pero sí señor, que es cerca estuvo su rebato. Cristiano Ronaldo. Forzaron un saque de banda. Otro saque desde la banda. Imposible pasar. Buscan hacer daño por la banda. Diego Milito. Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside. Arbeloa. Sergio Ramos. Marcelo. Y la controla Mesutzil. ¡La hace! Ese disparo por poco sorprende a todos. Gran jugada individual. Se quita varios de encima y después decide rematar a portería, aunque sin fortuna. Todos conocemos su habilidad de tiros de larga distancia. Pero ¿qué podemos decir del marcaje? Simplemente no existe. Van a tener que mejorar los pases. Sáque desde la banda. Tiro de esquina que va a hacer Mesutzil. Y descuelga el balón el guardameta. ¡Caray! Ya perdió del balón. Sergio Ramos. Estaba muy bien posicionado para interceptar la jugada. La controla Cristiano Ronaldo. Diego Milito. Diego Milito. Pelota para. Colacio. Xavi Alonso. Robó la pelota. Cristiano Ronaldo. Higuaín. La desliza a través de la defensiva. Impacto de Cristiano Ronaldo. Grandioso el portero. Doctor. Le voy preparando todo el bodorrio. Xavi Alonso. Se encarga. Y despeja del peligro inminente. Les han robado el esférico. Se reanuda el juego sacando de banda. La controla Benzema. Y lo interceptaron. Arbeloa. Xavi Alonso. Esa fue una intervención a tiempo. Ojo con esta que puede ser gol. Oportunidad de gol. La controla Diego Milito. Recibe el pase en el área. Mesutu Chil. Una jugada en vano. La controla Diego Milito. Quieren tirar un centro desde aquí. Prueba. Gol Inter. Les hicieron el primero. Cristiano Ronaldo. Esto no va a ser peligroso. Guzmanovic. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Han perdido el balón. Ese pase no fue el mejor. La juegan con el guardameta. Esa es posición inadecuada. En esta ocasión levantaron la bandera. Xavi Alonso. Ese pase ha sido patético. Ese pase ha sido patético. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacio. Ni le permitieron girar. Y sigue con la bola. Y prueba de nuevo. Quiso hacer lo imposible. Mostró gran determinación y convicción. Pero no encontró el contacto adecuado. Suena el silbatazo. Suena el silbatazo. Es momento del mediotiempo. Este equipo, señor Martinoli, ha marcado el ritmo del partido. Y sus jugadores se han entendido muy bien. Casi, casi como usted y yo en la narración. El marcador nos indica 1 por 0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción. Seguimos con la parte complementaria del juego. Palacio. Cuidado, que esta es muy buena. Qué mala pelota. La interceptaron. Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada. Arbeloa. Marcelo. Kaká. La controla Modric. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Hay que decirlo. Por supuesto que no tuvo precisión en este paso. Puede ser gol. Cambiazo. Kibu. Diego Milito. Un pase malísimo portado puntualmente por... Sergio Ramos. Juan. Es el que intercepta. No, ya no tiene la pelota. Atención, que puede ser interesante. Cambiazo. Diego Milito. Kibu. Qué buena bola la han colocado. Qué chance tiene. Se acerca la línea de fondo. Puede sacar el centro. Hay expectación en la media cancha. Cristiano Ronaldo. Y ahora ya tiene la pelota. Esta es una larga carrera. Puede tirar. Así se juega, señores. Lo lograron. Increíble. Incluso cuando iban abajo en el marcador. Nunca dejaron de luchar. ¿Tú qué opinas de este gol? Cristiano Ronaldo. Es el hombre más peligroso de este equipo. Y aún así, en dónde estaba la marca. Un hombre de su poderío, de su calidad, de su visión. No puede vivir solo dentro del área. Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados. Sabíamos que podían empatar en cualquier momento. Y aquí no lo demostraron. El balón fue interceptado por Kuzmanovic. Kuzmanovic. La controla Diego Milito. Es alguien que puede liquidar fácilmente a sus oponentes. Cuando se encuentra en esa posición, parece tener el tiempo del mundo para hacer cosas buenas. La alternativa ahora pasa para ellos. Es de manos. Cambio de juego hasta donde está este hombre. La controla Kuzmanovic. La controla Guarín. Atención que puede ser interesante. Rechazado en un área peligrosa por Kuzmanovic. La controla Palacio. La pelota ya es del rival. La controla Kibu. Cristiano Ronaldo. La controla Iguain. Ranoquia. La recupera justo a tiempo. Atención que puede ser interesante. Arbeloa. La controla Cristiano Ronaldo. Bien cubierta por Javier Zanetti. Diego Milito. La controla Palacio. Ah, no, bueno. ¿Y ahora? Pase equivocado. Cuidado que esta es muy buena. Ya despejaron el peligro. Abre la defensa con este pase al hueco. Nadie levantó la bandera. Buena oportunidad. Palacio. Palacio. Listo. Y es una falta solo. Kaká. Y eso es amarilla clarísima, señor García. No puede entrar de esa forma. El jugador fue muy rápido para él en esos jugadores. Por eso que lo acabó Kassani. Adelanta bien la pelota. Eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido. Un tiro libre en buena posición y el reloj sigue corriendo. Pero, ¿crees que lo intente de alguna forma especial? ¡Cristiano Ronaldo! Me imagino que ahora estarán aliviados. ¡Xavi Alonso! ¡Qué buena bola la han colocado! Higuaín la maneja en largo. Puede ser la última jugada y que envía el balón cruzado. Estamos en los últimos cinco minutos de juego. Ese pase ha sido patético. La controla Cristiano Ronaldo. ¡Impacto de Cristiano Ronaldo! ¡Oportunidad de gol! Cambiazo. ¡Oh no, bueno! Y ahora... ¡Recibe el pase en el área! El árbitro consulta su cronómetro. Están desaprovechando lo que podría ser su último chance en este juego. ¿Necesitan atacar por las bandas o mandar el servicio al área para que alguien remate? ¡Se está acabando el partido! ¡Esta sí que es la última! No fue un mal disparo, pero había que decirle a este futbolista que meter gol... ¡Y suena el silbatazo final! ¡El griterío en el estadio es incesante! ¡Se ha terminado el encuentro! ¡Empate al final! Nadie pudo lograr la victoria, pero el partido fue magnífico. Con mucha pasión y entusiasmo. Tanto en el pasto como en las gradas. Siempre es un placer formar parte de un juego estupendo. Lleno de emoción y entretenimiento. Como el que acabamos de presenciar. A nombre de Luis García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Que tengan muy buenas noches.